En otra nota, un brazo del ejército murió anoche al intentar asaltar a un segundo teniente de la policía en momentos que éste esperaba su prometida para entregarle un medicamento. El hecho ocurrió en el ensanche Luperón del Distrito Nacional. Una nota de la policía explica que el segundo teniente Félix Junior Ramírez disparó contra el militar Rafael Peña, de 20 años, cuando a bordo de una motocicleta y armado intentó asaltarlo. El ahora oxiso le habría ordenado al suboficial de la policía que saliera de su vehículo porque se trataba de un asalto. Sin embargo, indica el informe, el segundo teniente logró sacar su arma de reglamento y disparar varias veces al militar, ocasionándole la muerte.